De lo vil y lo menospreciado, Dios me sacó para levantar al caído, mi temporada En el camino yo me he desmayado, y tantas veces que te he suplicado Por mi ignorancia me he atado, en el camino ciego he caminado Y tú me has levantado, mi Dios, en el camino yo me he desmayado Y tantas veces que te he suplicado, por mi ignorancia me he atado En el camino ciego he caminado, y tú me has levantado, mi Dios Muchas veces caminé por mí, y por mí fue que yo me perdí Estaba ciego en este mundo, en busca de familia y de bauta y no la conseguí Nada de eso es pa' mí, quiero la corona que un día tú dices por mí Quiero lavarme con tu sangre y recuperar lo que un día yo mismo destruí Quiero la salvación, quiero vivir eternamente en la gran comisión Quiero tu bendición porque sé que sin ella voy a repetir la ocasión Quiero ser escogido y ser el guerrero que tú quieres que sea yo Quiero ser la promesa y cumplir el llamado, yo quiero imitar a mi Dios En el camino yo me he desmayado, y tantas veces que te he suplicado Por mi ignorancia me he atado, en el camino ciego he caminado Y tú me has levantado, mi Dios En el camino yo me he desmayado, y tantas veces que te he suplicado Por mi ignorancia me he atado, en el camino ciego he caminado Y tú me has levantado, mi Dios La luz de mi vida eres tú, el ejemplo de vida soy yo El templo del cuerpo eres tú, el ejemplo de vida soy yo La santidad la estableces tú, el ejemplo de vida soy yo Por eso por nada en el mundo quiero seguir dando los pasos que daba yo Quiero caminar como Jesús y ser un ejemplo como Jacob Que me echen al hielo de fuego, mi confianza estará cuesta en Dios Solamente yo confío en ti, es que en ti yo me pude redimir Tengo la armadura renovada, soy el guerrero y voy a proseguir En el camino yo me he desmayado, son tantas veces que te he suplicado Por mi ignorancia me he atado, en el camino ciego he caminado Y tú me has levantado, mi Dios Este fue Frank el guerrero Yo me he suplicado por mi ignorancia me he atado, en el camino yo me he desmayado Y yo siempre he caminado, tú me has levantado, mi Dios Porque siete veces callé justo, siete veces se levantará Y yo me he levantado, mi Dios ¡Suscríbete al canal!